De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Están extrañados en mi casa? ¿Por qué? ¿Porque me quejo menos? Que mi vida ya no es una quejanza, sino que una alabanza Exacto, frente a los inconvenientes Te alabamos, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor Mira, no te conoces, esa persona que está así Mira, llénala de tu amor Y alabamos al Señor en oración En vez de quejarme y amargarme yo Y amargo a todos los que me están rodeando Así que, bueno, pues ya sabemos que la palabra del Señor Es la que me ayuda a poder quejarme mucho Porque él se quejó Aquí está el ejemplo de él Con lo que estamos viendo En su pasión, en sus dolores Nunca una queja, calladito Por amor a ti ¿Ya? Así que nosotros nos dejamos En vez de quejarme, Señor, por amor a ti Me guardo, ¿ah? Llena de amor Bueno, y qué es lo que la palabra y este espíritu que estamos pidiéndole que nos aclare Como él nos prometió Y nos dice en Juan 15, 20 Recuerden lo que les dije Ningún siervo superior a su Señor Igual que me han perseguido a mí Los perseguirán a ustedes Palabras, palabras de Dios Igual como me han perseguido a mí Los van a perseguir a ustedes ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos está previniendo Él nos ha dicho Oiga, sígueme y van a servir Como ahora dicen No, tú sigue al Señor y mira puros problemas No, no son puros problemas Para ti que no conoces al Señor Para ti el servir, el amar El ser bondadoso es problema Porque no piensan en ti Ya Entonces Ahí El Señor lo dice Y como Él lo pasó Te entiende Ya Te entiende Y tú también vas a poder acudir a Él Y decirle Señor, ayúdame Señor, perdóname Señor, mira lo que estoy pasando Y el Señor está esperando que tú le digas eso Para Levantarte Fortalecerte Y seguir junto a Él Adelante ¿Sí? Y junto a Él Podemos Aquí con nuestras Ya llevamos bastantes Bastantes Ayunos Alegres En el Señor Bueno Y hoy día Una palabra Que nos dice tanto La amargura Vivimos amargado ¿Por qué? Porque no salen las cosas como yo Porque veo el futuro tan incierto Porque hoy Mira el pasado ¿Qué hice? Amargado una cara Que la gente De sacar Me arranco Pero esa amargura Es porque no hay confianza Y mira lo que le pedimos al Señor Pedirle al Señor Que me enseñe a perdonar Porque la amargura Es esa Es falta de perdón Estoy amargado por lo que me hicieron Ay Qué terrible O al revés Me amargo Porque me doy cuenta De lo que he hecho Pues es que En nuestras manos Está el Señor Señor Perdónalo Señor Esa persona no sabe No sabe No te conoce ¿Por qué me voy a amargar? Mira lo que hice No es verdad Bueno Señor Ayúdala ¿Qué dijo Jesús? Cuando estaba entregando la vida Por ti Inocente Padre Perdónalo Porque no saben lo que hacen Entonces aquí nosotros también Esas palabras Tenemos que tenerlas claro Padre Perdónalo No saben lo que hacen No te conocen Y ahí Y seguimos adelante Y amargado por lo que hice Bueno Si yo puedo repararlo Lo reparo Ya lo reparé Y listo Confío en la misericordia Al Señor Porque si tú sigues amargado Por lo que tú hiciste Y te desesperas Pero ya fue confesado Bueno Ahí está ¿No crees en la misericordia Al Señor? Sí Créelo Así que Hoy día La amargura Fuera Y le pedimos al Señor Señor Ayúdame A perdonar Como tú Has perdonado Pon tu mano sobre mí Señor Yo te necesito Pon tu mano sobre mí Señor Para poder amar No me dejes No me dejes Nunca 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 Manténme firme Oh Señor Que he tomado de tu mano Siempre yo quisiera estar Pon tu mano sobre mí Señor Pon tu mano sobre mí Señor Yo te necesito Pon tu mano sobre mí Señor Para poder amar Tu amor Tu poder y tu gracia son infinitas Son infinitas Oh Señor Y tomado de tu mano sobre mí Señor Y tomado de tu mano siempre yo quisiera estar No me dejes No me dejes No te necesito No me dejes No me dejes Tu misericordia es mejor que la vida, tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán y así te bendeciré. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Alzaré mis manos aquí, Señor. Alzaré mis manos aquí, Señor. Mis labios te alabarán y así te bendeciré. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Pacientemente esperé en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi grito. Me sacó de la fosa fatal y del fango cenagoso. Afianzó mis pies sobre la roca, dio firmeza mis pasos. Puso en mi boca un cantono y una alabanza a nuestro Dios. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Que se alegren y regocijen contigo todos los que te buscan. Que los que buscan tu salvación repitan. ¡Qué grande es el Señor! ¡Qué grande es el Señor! Yo soy humilde y necesitado, pero tú, Señor mío, cuidas de mí. Tú eres quien me socorre y me libra. Dios mío, no tardes. Te estoy confiando, Señor en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a ti. Nunca me has dejado, aunque debil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Puedo confiar en el Señor que no va a fallar, puedo confiar en el Señor que no va a fallar. Si el sol llega a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor que no va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar. En su mansión, Él me acogerá. Puedo descansar, yo igual confío en el Señor que no va a fallar. Yo igual confío en el Señor que no va a fallar. Mi Señor no va a fallar. Nunca, 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 nunca. Nunca, 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 nunca. Nunca, 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 nunca. Nunca, nunca, nunca. Gracias.